de la escuela abierta y no podemos descuidar los temas de salud de nuestros niños, así que estamos ya aquí en cabina con la doctora Hilda Espinosa Valenzuela, ella es representante de la Sociedad Peruana de Dermatología porque hay un tema sumamente importante, delicado en estos días que empiezan clases ya pronto los chicos y en los cuales todavía estamos con un fuerte calor y sobre todo radiación solar que puede ser muy perjudicial si es que los niños se ven expuestos a ella durante mucho tiempo y en las horas en las que es más sensible. Gracias por venir esta mañana doctora Hilda Espinosa. Gracias Claudita también por la invitación, un gusto conocerte. Igualmente, cuéntenos, ¿cuáles son las recomendaciones que habría que hacer a los profesores, a los directores de escuelas y a los padres con respecto a la exposición de los niños al sol, a la radiación solar, ahora que la escuela empieza incluso antes de lo que empezaba en nuestras épocas? Efectivamente, ahora estamos iniciando casi el año escolar, estas próximas semanas y tenemos que tener en cuenta mucho la irradiación solar. En el marco de la ley que se acaba de dar en noviembre, 6 de noviembre, el estado, la ley 30.102, sobre el día que ve las medidas, prevención contra los efectos nocivos del sol, se tienen que dar muchas recomendaciones a nivel de los niños y los profesores. El cuidado realmente íntegro de la piel para prever las situaciones posteriores, aparición de cánceres o otras lesiones de manifestaciones actínicas. ¿En qué horarios los niños no deben estar expuestos al sol? Realmente no debería exponerse al sol desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Esta ley prevé que las reuniones que se hacen en las formaciones, que se inicia el día escolar, deberían ser tempranas, de 8 a 10 de la mañana, o si se quiere hacer alguna otra actividad a partir de las 4 de la tarde. Esto tiene que manifestarse en aplicaciones de poner carpas, de poner sombreados, poner árboles al costado del ambiente en que va a haber formación para que se cree una sombra. Y el uso también integrado de sombreros, blusas de manga larguita, para protegerse del sol. Y el uso, claro, está de la crema bloqueadora solar medicada. Ok, entonces la primera recomendación en las escuelas, no hacer actividades al aire libre con los niños después de las 10 de la mañana. ¿Qué pasa en los recreos, por ejemplo? En los recreos van a tener que utilizar, Dios mediante, los niños sombreros y su fotoprotector. Claro, que es un tiempo más reducido de exposición, pero de todas maneras, ¿cuál es la forma adecuada de usar el bloqueador solar? Porque también ese es otro problema. Claro, la crema bloqueadora solar debe iniciarse de temprano, de pequeñito, de los 6 meses. Se debe utilizar 30 minutos antes de la exposición solar, efectivamente, y colocarse cada 2 horas. Si suda y se moja, volverse a colocar, porque no hay ninguna crema bloqueadora que resista. O sea, los niños tendrían que llevar su crema bloqueadora a la escuela. Sí, efectivamente, efectivamente. Llevar la crema bloqueadora y colocarse, aprenderse a colocar en forma no minimizada, no poquito. Tiene que utilizar la cantidad suficiente para que proteja las zonas expuestas, que es sobre todo la cara, los bracitos y las piernas. Ahora entiendo que no debe de hacerse penetrar como si fuera una crema humectante. ¿O se pone como una película o cómo se aplica? Se aplica efectivamente como una película y esperar que se absorba. Por eso esperamos los 30 minutos. No es que hay que sobar el bloqueador hasta que se absorbe como humectante. Es que muchos lo hacemos así. Sí, sí, claro que sí. No, dejar a la crema y 30 minutos para que se absorba, para que encuentre su efecto y proteja la piel, efectivamente. Ahora, muchos padres o maestros que nos estarán escuchando dirán, bueno, pero nosotros hemos crecido expuestos al sol y no nos pasó nada. ¿Por qué estas recomendaciones y esta urgencia que se siente hoy con respecto a la protección de la piel? Sí, porque la capa de ozono ha disminuido. Entonces ya los rayos ultravioleta, que son los nocivos, están viniendo con más fuerza. Y se ha encontrado, quería hacerte conocer un poquito, sobre las estadísticas, ¿no? De cáncer de la piel. En Minsa, por ejemplo, tenemos 4.000 casos de cáncer de piel, se diagnostica cada año, ¿no? En el INEM, por ejemplo, en Latinoamericano, ocupa la tercera causa de muerte por cáncer, ¿no? El incremento de cáncer de piel tipo melanoma en el 2002, en una estadística, ha sido del 9.25%. Y actualmente estos cánceres ocupan el cuarto lugar, ¿no? ¿En el Perú? Ajá, debajo del cáncer de estómago, el cáncer de próstata y cáncer de pulmón. Tanto para hombres, para mujeres, hemos visto que se ha incrementado y ocupa el cuarto lugar. Correcto. Entonces nosotros debemos... Y además es un cáncer que se desarrolla después de años, a veces, de exposición. Por eso es lo importante de hacer la prevención desde niños, desde pequeñitos, para que no ocurra estos cánceres, ¿no? Correcto. Y, bueno, el uso de los gorros también, porque a veces olvidamos que en el cuero cabelludo, ¿no es cierto?, también se puede generar cáncer. Claro que sí, la piel cabelluda, expuesta al sol, produce unas lesiones premalignas que se llaman geratosis actínica y puede ir a un cáncer. Las personas, ¿quiénes son los más propensos a desarrollar un cáncer? Hay una predisposición genética que puede venir de familia, pero también las personas con pieles más claras. Efectivamente. O no necesariamente. Bien, muy interesante. Muchas gracias. ¿A qué teléfono o a qué lugar se le puede contactar a usted para algún tipo de consulta sobre este tema? Y, bueno, soy la doctora de Espinosa y mi celular es 999-186677. Mi propósito acá, Claudita, quería aprovechar para llamar la atención de todo tu público oyente, que sé que es bastante, sobre la jornada de prevención y educación del cáncer de piel 2014, que está haciendo la Sociedad Peruana de Dermatología, de la mano con Minsa, de la mano del Colegio Médico y con la industria farmacéutica también. Vamos a comenzar el 17 hasta el 21. Se va a hacer evaluación de todos los pacientes que quisieran llamar a un concenter en forma gratuita para examinar lunares, solamente lunares, manchas de la piel. Va a ser gratuito, pero esto no queda ahí. Aparte de ello, de tener un examen de dermatólogo. O sea, perdón, si yo quiero que me revisen algún lunar, llamo a ese teléfono gratuito 0800-00008 y pido una cita que es gratis. Exactamente, gratuito y al 627-09-20. Va a ser visto por un dermatólogo especialista y aparte, si fuese necesario tomar una bioxia dérmica y el resultado va a ser llegado al dermatólogo, ¿no? Correcto. Entonces tiene un fin también y probable tratamiento. Perfecto. Y jueves 20 y viernes 21 de febrero. Son los días centrales, pero esto va desde el 17 hasta el viernes 21. Se llama al 0800-0008. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. La información también está en la página web de la Sociedad Peruana de Dermatología, que es www.dermatología.pe. Muchas gracias entonces a la doctora Hilda Espinosa Valenzuela y nosotros nos despedimos solamente felicitando al ganador del concurso de la semana pasada, Josep Chávez Quispe. Acá tenemos, Josep, tu libro, Nueva Escuela para una Nueva Nación, de Omar González, de la colección Pensamiento Educativo Peruano de Derrama Magisterial. Te lo entregamos la próxima semana que vengas. Muchas gracias y que tengan un buen domingo. Gracias.